Conductor de un vehículo de carga pesada captó en video la imprudencia de motociclistas cuando se movilizaban por la vía fertilizantes. En las imágenes se observa cómo motociclistas adelantan al vehículo de carga pesada por la derecha, poniendo en riesgo su vida ante la posibilidad de ocasionar un fatal accidente. Además, una de las motocicletas llevaba a bordo a cuatro personas, entre ellos a dos menores de edad, además de que no cumplía con los elementos de seguridad como el casco que uno de los pasajeros llevaba en la mano. Cabe destacar que esta es una vía por la que constantemente transitan vehículos de carga pesada y ha sido testigo de muchos accidentes fatales en los que lamentablemente varias personas han perdido la vida. Han sido muchas las ocasiones en las que las autoridades de tránsito han hecho el llamado a los ciudadanos a respetar las normas y señales de tránsito, esto con el fin de evitar que situaciones como estas se presenten en las vías, poniendo en riesgo la vida de los actores viales.